Buenas, hoy estoy un poquito elusivo porque estoy haciendo algo por primera vez. Es la primera vez que entrevisto a los hijos de un amigo a quien no conozco. Les acabo de ver la cara por primera vez, digo de frente porque las caras se las había visto ya. Entonces, pienso que para ustedes va a ser bien divertido porque el papá de estos chicos es famosísimo. Y todos ustedes lo conocen y todos ustedes lo siguen y todos ustedes lo escuchan. Y hoy voy a tener la oportunidad de conversar con sus hijos y aunque vamos a hablar de ellos, inevitablemente vamos a hablar un poco del padre porque es imposible no hacerlo. Así que estoy bien feliz de que voy a presentarles a dos personas que, aunque son jóvenes, tienen un futuro bastante prometedor y sospecho que lo que hace prometedor su futuro no es que son hijos de quien son, sino es que cada uno de ellos tiene como que su flow, como que su brega. Y eso lo vamos a confirmar aquí. Así que me siento feliz de presentarles al señor Oshan Pavón y a la señorita Paula Pavón. Hola. Yo quiero saber si Paula se puso eso en el cabello para aguantar sus pensamientos o esto es un tema de moda y de flow. No, lo que pasa es que yo tengo una pollina. Que no te gusta. Y a veces me da pereza pues arreglarme y pues me pongo guandana. Pero tú dices una cosa que está super fashion. Gracias. Yo jamás pensé que me ibas a dar esa respuesta y me encanta porque esa es la verdadera respuesta. Hace mucho sentido. Entonces los puntitos son como unos destellos entre tus ojitos y las pestañas. Pues no sé. En realidad yo empecé a hacerme los puntitos pero negros debajo de los ojos y pues después encontré un eyeliner que es blanco y después me gustó y me lo puse así. No tiene... No hay ninguna explicación. No, eso sí que no tiene explicación. O sea que tú lo haces porque te da la gana. Sí. Muy bien. Y tus pantallas son distintas porque tú eres así. También. Me parece fantástico. Me parece fantástico. Entonces Ocean. Dímelo. Ok. Vamos a empezar porque ese es tu nombre de verdad. Sí, Ocean. No jodas. Dime que es mentira. Dime que ese es tu apodo. No, no, no. Ese es mi nombre. ¿Tu papá te puso Ocean? Sí, por la película de Ocean Eleven. Pero tu papá estaba bajo los efectos de algo cuando te puso ese nombre. No, yo no sé. Yo no sé porque... No, tú no te acuerdas. No, no me acuerdo obviamente. Por supuesto. A mí me encanta mi nombre. No, yo... Es que yo no conozco a nadie con ese nombre. Bueno, yo conozco el océano Atlántico, el océano Pacífico. Sí, pero que alguien se... Pero que camine. No. Es diferente. Y esa es la razón por la cual tu pelo es azul. Because you're Ocean. Me encanta el azul. ¿En serio? Y todo lo mío está relacionado con el azul, así que... ¿Y por qué? ¿Qué tiene el azul? El azul es bien bonito. Y yo creo que da paz. En el sentido de que me encanta el mar también. Y el azul, ¿me entiendes? Fíjate, qué cool que tú me dices esto porque yo no pensaría que... Yo pienso en ustedes y yo pienso en tu casa, en tu familia, en tu papá. Y tu papá es un tipo con tanta energía que tú me digas que te gusta la paz. Es como que yo no pensaría que eso sería algo que tú me dirías. Yo pensaría que tú andas en la gritería y en el party. Sí, se puede decir que sí. Claro que también. Sí, pero depende del mood que tenga. Pero siempre me gusta el azul. Siempre me gusta el azul. Más que porque te dé paz, sino porque te gusta el color azul. Exacto, exacto. Sí, full. Qué cool. Entonces, ¿podemos hablar de las edades? Claro. Sí. ¿Tú tienes cuánto? Dieciocho. Qué barbaridad. ¿Y usted? Yo tengo quince. Imagínate tú. Qué barbaridad. Entonces, a ver, ¿cómo... ¿cuándo ustedes se dieron cuenta que tu papá era famoso? Cuando yo nací, papi empezó con la burbu, así que yo no tenía ni idea. Yo creo que ya cuando uno tiene idea es como a los dieciséis, quince años. Yo decía como que... porque papi llena el chorizo, yo tenía como esa edad. Yo tenía como dieciséis, ¿verdad? No, menos. Menos. Como catorce o quince. Sí, exacto. Cuando papi llena el chorizo, ahí yo dije... ¿Qué antes? ¿Ese fue con María, verdad? No, no, eso fue mucho para atrás. ¿Antes? Sí, sí, sí. Porque papi hizo dos estando... ¿Cuándo tenía catorce, entonces? Papi tenía molucos tapagados. ¿Cuándo fue eso? Yo no me acuerdo. El año, de verdad, no me acuerdo cuándo fue. Pero entonces, un poco lo que estoy buscando, más que la fecha específica, es cuándo es que tú te das cuenta. Y yo, anda, espérate, si el papi mío es famoso. Si todo el mundo habla de mi papá. También puede ser en la premier de los dos ameriqueños, uno. Ahí puede ser también como que hay allá antes de aquí mucha gente, muchos reporteros, muchos periódicos. Yo creo que esos dos momentos, el Choli y esa película, yo creo que esos son... Y en el caso tuyo, Paula, ¿cuándo tú te diste cuenta que tu papá era más que tu papá? Pues, papi fue famoso desde que yo tengo uso de razón. Me imagino. Pero, cuando empezamos a salir, la familia, y estábamos comiendo en un restaurante, y se hacía fila para que papi se tirara fotos con la gente, pues yo dije, Dios carajo, ¿pero por qué se quieren tirar fotos con papi? Pero, ajá, ahí es como que, diá, che, eso es impactante que hagan filas para tirar esas fotos con papi. Es como que, pero ahí sí, en esa situación así, mientras estábamos en familia, que la gente se acercaba, o cuando empezamos a salir y ya no podíamos salir tanto, porque la gente, este, pues, a papi no le molesta, que, pues, lo reconozcan si tiene fotos, porque, pues, él trabaja, es su trabajo, exacto. Este, pero, hay veces que uno quiere estar por la familia, este, relax, y, pues, hacemos cosas diferentes para que, este, cuando él no lo sienta, pues, O nos vamos a pueblo, bien lejos, nos encanta Rincón, nuestra familia, bueno, la familia de mami es de Ponce, hay unas veces, nos vamos a Ponce, nos vamos a lugares que son bien lejos de Puerto, de, Dios mío, de Puerto Rico, de, bueno, a veces, del área metro, del área metro, o también viajamos, viajamos a Francia, viajamos a España, a London, nos encanta viajar. Pero la cosa también, cuando viajamos, sea en España o hasta en Italia, en todos lados, ah, boludo, estamos en Italia, ¿qué está pasando? Es que YouTube, YouTube le cambió la carrera, papi. Claro, claro. Han ido a Disney. Sí, claro, sí. Y, ¿les ha pasado que los actores que están dentro de los personajes de Disney, que no pueden hablar, los reconocen y les hablan con las manos? ¿Me explico? Para ver si, para ver si le entiendes por dónde voy. O sea, que es... Que está Mickey. Sí, sí, sí. Y Mickey no te puede decir, pero dice... Exacto, sí, sí. No, no me ha pasado, no me ha pasado. Creo que no. Ah, pues a lo mejor es que no se han dado cuenta, tiene que haberles pasado, porque tu papi es... Pero es que yo me acuerdo como si fuera ahora, que estoy en Disney, y yo amo Disney. A mí me encanta Disney. Me gusta más Universal. Ya, no, a mí me encanta Disney. Yo me encanta Universal y voy a todos, ¿no? Pero Disney tiene como una cosa. Tiene una magia. Bien heavy. Y entonces, muchas veces, me veo a Minnie, que me hace, ajá, yo, he visto a ti, hola. Entonces, yo sé que la que está adentro, o el que está adentro, es un boricua. Sí, full. Porque es de la única forma. No, a mí, tienes que ser puertorriqueño, difícilmente mexicano, quizá tu papá sí, pero a mí no tanto. Ok. O sea, nada, por eso le preguntaba, ¿no? Cómo, cómo, y cómo se manejaba eso. Y claro, puedo entender que se buscan espacios donde tengamos los momentos, tú sabes, más relax. ¿Qué es lo más difícil de ser hijo de tu papá? Ya me la preguntaron y yo dije la privacidad. La privacidad. Claro. Es lo más difícil. Tengo que pensar. Pues, sí, también la privacidad y que en... Tal vez no por ser, o sea, sí, por ser hijo, pero también porque ya nosotros tenemos nuestro proyecto con él, que, pues, somos más reconocidos que antes, pues, qué sé yo, estar en el mall nosotros dos y que de repente papi no esté y nos paren, que eso es brutal, es brutal, pero es como que... Antes era por papi. Ajá. Ahora es por nosotros. Ahora es shocking, ¿cómo se dice shocking? Como... Chocante. Chocante para nosotros, pero es súper cool porque, pues, es por ustedes, es por mérito propio. Este, pero lo más difícil, sí, la privacidad y... En realidad, ¿qué más? No, la privacidad yo creo que es lo único. ¿Y qué es lo... ¿Dónde es que tu papá como papá es más jodón? ¿Dónde tu papá es más chavo, más sharp? Bueno, si no hacer lo que tú dijiste que iba a hacer. Ah, mira, qué cool. Sí, porque ella nos dio las reglas. Ya nosotros sabemos las reglas de él. Pero si rompemos esas reglas... Hay problemas. Hay... Bueno, sí. Sí, sí, el problema es en el sentido de que, pues, ajá, se aprieta la cosa. Sí, claro. Y tú como nena, porque tú eres la única nena a la casa. Pues tú eres una nena ni nada de papá. Vamos a estar claros. Eso no queda... No hay duda. Igual que tú tienes que ser el nene lindo de tu mamá. Sí, sí. Absolutamente. En el caso tuyo, ¿cuál es lo más donde tu papá ahí se aprieta? Nunca. Pues, la responsabilidad. Ya. Ah, pero mira qué bien. Pero así como que cosas que él sea difícil o estricto, no hay muchas. ¿De veras? La vivienda liberal. Es cool, es relajado y... Pero con la responsabilidad es como bien. Exigente. Sí. Y eso es una bendición para ustedes. Quizás ahora no se dan cuenta. Quizás ahora es un dolor de cabeza. Pero muy pronto, cuando ustedes sean mayorcitos, chachos, se van a dar cuenta que la responsabilidad hace la diferencia en la vida. Cool. Tú sabes. Es que no quiero seguir hablando de tu papá, quiero ya empezar a hablar de ustedes. Voy a empezar por Paula porque es nena. Tranquilo. Solamente... Ladies first. Sí. ¿Ya tú sabes para dónde tú quieres llevar tu carrera o todavía estás buscando? Todavía no sé específicamente, pero me encantan las artes. O sea, el teatro, coser, tejo. Me gusta tejer también, dibujar, crear. Esas cosas de arte me encantan. ¿Y te han gustado desde siempre? ¿Te han gustado desde siempre o es últimamente? No, yo creo que desde siempre me ha gustado todo eso de, qué sé yo, la ropa o este, dibujar. O actual, pues, vine a descubrir que me gustaba ahora, cogiendo clases con Norwin y pues haciendo todas estas cosas que estamos haciendo. Este, pero sí desde chiquita he sido así. Pero, por ejemplo, cuando eras más chiquita no querías ser maestra o, qué sé yo, doctora o... Estoy tratando de ver si es que ha habido un momento en que hubo un cambio o esto es básicamente lo que siempre te ha gustado. Bueno, en ningún momento me dieron ganas de ser mi doctora ni maestra de eso. Porque, no sé, no me gusta. Siento que necesito demasiada paciencia para hacer eso. Tengo paciencia, pero no ese tipo de paciencia. Muy bien, muy bien. Este, pero no, en realidad antes yo hacía gimnasia, quería ser gimnasta y estaba viendo a ver si había beca por gimnasia rítmica, pero creo que no la hay. Hay de cheerleading, pero el cheerleading no me gusta. Ya. Pero cuando dejé en la gimnasia, pues, igual tenía ese lado cuando hacía gimnasia, pero sí, o sea, sigo ahí. Estás feliz con todo lo que estás haciendo ahora mismito. Y tú, Ocean, ¿alguna vez querías ser, o sea, o para dónde quieres ir? Yo quiero ser productor de eventos. Ah, mira. ¿Te gusta más estar detrás de las cámaras que frente a las cámaras? No, pero... No, no, no. Me gustan las dos. Me gustan las dos. Es que me gusta ver a los técnicos trabajar en un concierto. Eso me da tanta... ¿Adrenalina? Sí, me encanta. Y entonces, pues, a mí me encanta el trabajo de Paco López. Claro. Y, pues, yo me veo ahí, en verdad, y me encanta. Eso es lo que yo estoy estudiando ahora mismo. Ah, mira. Qué interesante. Producción de eventos con teatro. Claro. Me gusta el teatro, me gusta hacer contenido para Instagram, crear este contenido con mis amigos, con Luis, con Héctor. Y me gusta la televisión también, me gusta la radio, me gusta todo, en verdad. Me gusta todo. Es que nos criamos ahí. Claro, claro. En el entretenimiento. Criamos ahí, así que nos encanta desde que nacimos. Y, o sea, que nunca tenías en tu mente ser otra cosa que no fuera esto. Puede ser militar. ¿En serio? Sí. Wow, hay que tener una disciplina. En serio, ni yo sabía eso. Hay que tener una disciplina bien heavy para eso. Puede ser militar. Yo iba para la escuela de militar de 11 a 12. Yo me iba para allá. Y déjame hacerte una pregunta, Paula. ¿Tú has visto cómo él hace la cama? ¿Qué? ¿Tú has visto cómo él hace la cama? ¿Hace la cama? La hago de vez en cuando. Porque los militares tienen que hacer la cama. Perfecto. Que brinque la moneda. Brinque la moneda. Y la pregunta de tu hermana es, ¿tú haces la cama? ¿Tú la haces? Yo no hago la cama. Eso dicen que es bueno para la disciplina. Y para, qué sé yo, comenzar el día. Pero yo no hago la cama. Dicen que los primeros 10 minutos cuando tú estás levantado, lo que tú estás haciendo esos 10 minutos es lo que tú vas a hacer en todo el día. Y si tú estás en el teléfono esos 10 minutos, te vas a quedar ahí. Así que eso es súper importante, hacer la cama para que el cuerpo diga, ah, ok, hay que trabajar. Sí, bueno, y además de la disciplina que estás diciendo y además de lo que tú estás mencionando también, hacer la cama, a mí me añade lo siguiente y es que nada más cool que llegar de noche cansado y hacer y abrirla. Y como tú te sientes que llegaste a un hotel que esa cama está ahí, que está bellísima, que tú sacas la frisa, coges la almohada, la metes un puño y te tira. Eso está súper divertido. A tú llegar a tu cuarto y encontrarle el bollete de sábana con la almohada tira en el piso porque se te cayó. Y tiene que, ay, hay que buscar la almohada. Entiéndese que en ese sentido tiene también ese encanto. Sí. ¿Qué es lo más divertido que tiene Paula? Mira, mira. Es lo más divertido. Mira que acá hay una cara de que, divertido. Sus chistes son buenos. Sí. Pero se lo tira bien escondido. Tú piensas que ella tiene. Hay momentos, hay momentos, los chistes de Paula, ella es bien bullying. ¿Ya te bulea? Sí, ella me bulea. En booster. Sí, ella es muy, ella es muy... ¿Y cómo te bulea? ¿Qué te dice? Yo no sé. Con cariño. No, no, no. No estamos hablando de si hay cariño o no. Estamos hablando de bullying. Punto. ¿Qué sé yo? Ponele que dije una palabra hace dos semanas. Se acuerda esa palabra y cuando es el momento, me la tira. Tú, Kitty. Sí. Ahí está. Pa. Y yo digo, Pablo, ¿tú te acuerdas de eso? Y yo me acordaba de eso. Eso es lo más gracioso de Paula, que se acuerda todo lo que decimos. Como en la semana. Y los fines de semana cuando está el break. ¡Tagity! Ahí va. Sí. Y bueno, ¿qué es lo que tú piensas que es lo más divertido que tiene Ocean? Su... Su despiste. ¿Es despistado? Sí, yo soy... ¿Qué? Yo soy... ¿No deja la cabeza porque la tiene puesta? Sí. Literal. Full. No, no. Yo soy muy... A ver, cuéntame tu despiste más grande. Ah, he hecho las llaves del carro. O sea, siempre las dejas. Deja las llaves del carro adentro del carro. Porque como el carro no es automático ni... Tengo un llave. Se tranca. Sí, tengo que llamar a... ¿Cómo se llama? A todo el mundo. A todo el mundo. Para que te abren el carro y te saquen de allí. Sí, yo soy muy despistado. Pero ahora que estoy empezando a la uni me veo más... Organizadito. Organizadito, en verdad. Estoy yendo al gym. ¿Cómo? Voy para la uni. Después salgo. Voy para los ensayos. Me veo más... ¿Y entiendes cómo la rutina te ayuda? ¿Te das cuenta cómo la rutina te ayuda a ser más organizado? Sí, porque es que yo tengo... No sé, yo sabía que me hacía un HDD o una jodienda de esas que tú estás... Que tu mente va a las millas. Yo tengo eso. Entonces, las rutinas a mí me ayudan perfectamente. Entonces, yo hice una nueva rutina ahora que estoy en la uni. Entonces, en María, yo me volví loco. ¿También? Ok. Ok. ¿Pero te aguaste de un chiste o te aguaste con tu propia saliva? Sí. Ah, no, pues tú necesitas ayuda, muchacha. Ajá, perdona. Nada, tranquilo. Duro, duro. Tranquila. Ya. No te demoras aquí. Mira, cuidado con el puntito, no te lo quite. Que está espectacular. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Ella tiene todo controlado a papá. Ella llora y se queda ahí el puntito. Y está esos puntitos ahí. Ella es melena llorando y el puntito blanco ahí. Ya es que sí. Nada, en verdad la rutina me ayuda. En María, yo me volví un 8. Y ahí yo caí full porque la rutina siempre era ir para la escuela, ir a baloncesto, ir para los otros. Y esa rutina me gustaba. Entonces cuando yo iba a María, las clases online no me gustan. Claro. Están en el teléfono. Entonces ahí cambié a homeschooling en 10. Ya. ¿Qué fue una porquería? Fíjate, no. A mí me ayudó porque yo tengo el HDID. Y me ayudó mucho porque las maestras me pueden decir esa aplicación 20.000 veces. Ya. Entonces a mí me daba 8 o no también en el salón. Preguntar no entendí. Preguntar no entendí. Qué chavienda. Te entiendo perfecto. Sí, porque no era online. Las profesoras llegaban a casa. Ah. Porque en homeschooling era... No, papi, eso es un lujo. Es una bendición. No, papi que trabajó para eso. The master. Claro, pues sí. Entonces 10, 11 y 12 yo estuve en homeschooling. La gente, ah, tú estás loco. Esos son los mejores tres años de tu vida. Y yo dije, papi, tranquilo porque puede ser los tres años de mi vida. Los mejores de mi vida. Pero no entendí. O no, o no. ¿Para qué quiero los mejores años si no aprendí? Sí, exacto. Entonces yo, en verdad, aprendí mucho con mis maestras de homeschooling. No, ya lo entendí ahora. Ah, ya lo entendí. Pero tú entendiste que el chiste del principio o el de... No, el chiste de... Pueden ser los mejores años de mi vida. Pero no entendí. Ah, sí. Yo tampoco entendí. Pablo está brutal. Soy bien lenta con los chistes. Con los chistes. Bueno, pero por lo menos los agarras. Hay gente que se le van. Sí. Y no se enteran. Nunca se rían. Yo sigo pensándolo. Hasta que los cacho. Mira, acabas de decirme que eres despistado. Y te quiero... Les quiero hacer este cuento. De una cosa que me pasó. Yo... Yo soy despistado, aunque no parece. En algunas cosas. Yo estaba... Estoy visitando a estos panes míos en México. Y vamos a salir a comer. Desde noche. Y está lloviendo. Entonces, pues... Ah, pues me voy adelante. Prendo el carro y te veo el carro. Ah, pues yo fui al baño. No sé qué madre. Y salgo. Y cuando salgo, me voy a montar en el carro. Está cayendo un agua cero. Y voy a abrir la puerta y la puerta no abre. El clásico... El clásico chiste de que no te voy a abrir la puerta para que te mojes. Y yo empiezo a meterle puño. ¡Mieta! ¡Que me estoy mojando! ¡Abra! Gritando. Finalmente me abren. Y me monto y tranco la puerta. Y claro. Estoy en el carro que no es. Me monté en el carro de los vecinos que iban a no sé dónde. Y ellos no estaban entendiendo qué me pasaba. Y yo me iba a morir. Cuando yo... Yo digo... Ay. Disculpen. Papi, abrí la puerta y me fui corriendo. Entonces, claro. ¿Qué pensé yo? A seguir mojándote. Que tuvieran el mismo carro, el mismo color, el vecino de al lado. Fue horrible. Ya. A seguir mojando, por supuesto. Sí. Pero está claro que me metí debajo del asiento de la vergüenza. Estuve allí muerto el pacho. Ay, Dios mío. Porque yo... Entonces... Te abrieron por pena. Te abrieron por pena. Por pena. Y digo, esto fue hace 20 años. Si yo no te conozco, yo nunca te abro. Por eso yo no entendí cómo me abrieron. Pero gracias a Dios que me abrieron. Porque yo estaba ensopado como un pollo, mojado. Y tú, Dios mío. Ahora, cada vez que yo me voy a montar en un Uber, ahora... Yo... Habla por ti, miro. A ver si el tipo, el de la foto... O digo, Javier. Dice, Francisco. Sí, ok. Vamos. Porque yo esto... Ya yo no me voy a montar en el carro que no es. No me voy a que te montes en un Uber y llegues a Nueva York. ¿Tú te imaginas? Ya. Donde no era. Sí, porque hay Uber que ni preguntan los nombres. Claro. No, hay Uber que ni te hablan. No. No, hay Uber. Móntate y si eres bien. Y si no, buena noche. Yo cobro. Yo cobro. Ok, entonces ahora te pregunto a ti, para después preguntarte a ti, ¿qué es lo más difícil de Ocean? Mira cómo lo miro. Ay, Dios mío. ¿Por dónde empiezo? Es que tengo una lista de Santa Cruz. Lo más difícil de Ocean es que haga caso. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no hace caso? No hace caso. Explícame esto, Paula. Desahógate. Desahógate conmigo. Lo que pasa es que él no quiere aprender por cabeza ajena. Él quiere aprender por su propio golpe. Está bien, porque todo el mundo aprende diferente. Porque yo te estoy diciendo... Que hay un barranco ahí. Que te va a pasar esto. Si haces esto, ¿por qué lo haces? Es bien difícil de verla. Pero eso, que haga caso y escucha a la gente. Es bien cerrado de la mente a veces. Sí. ¿Y qué usted me dice de la Paula? ¿Qué es lo más difícil de la Paula? Entenderla. ¿Quién la entiende? Y si arriba eso es mujer. ¿Qué son más difíciles de entender todavía? Sí, sí, entenderla. Yo creo que eso es lo más difícil. Porque los otros demás se bregan. Pero entenderla. ¿Pero qué no entiende? Entiendo. Cuando tú me dices, ah, no hagas esto y esto. ¿Entiendes? No, yo te entiendo. Ella es la que no te está entendiendo. Que no entiendes cuando yo te digo las cosas. Exacto, sí. Pues dímelo, a ver si te lo puedo explicar mejor. Te lo puedo refrasear, que a lo mejor es un tema de gramática. Te lo dibujo. Un poquito. No, pero eso es verdad. Yo no me gusta escuchar a nadie. Eso es malo. Lo tienes que trabajar. Viste, la psicóloga mía es mirarla aquí. Pero es gratis. Sí, es gratis. No, yo me voy para otra. Eso es malo. Lo tienes que trabajar. Yo no escucho a nadie. Yo hago lo que yo pienso que esté bien. Y si está mal, yo voy a recibir mi cantazo. En verdad, yo no sé por qué soy así. Yo no sé, no le hago caso. En hacerle caso a mami y a papi, no le hago caso. Como que me explico. Por ejemplo, ah, no, no te quedes aquí. O no vayas para allá. Mami, por favor. Yo no sé. Y voy, como quiera. Y como que yo le explico a mami, como que mira, en verdad, yo ya estoy grande. Ya estoy en la uni. Yo no soy irresponsable. Yo hago las tareas de la uni. Yo estoy aquí. Yo no llegué tarde. O sea, yo soy súper responsable. Entonces, si soy responsable, yo porque no puedo ir para ese lugar o no puedo disfrutar un momento con mis amigos. Entonces, yo voy y ya. Y, pero algunas veces, mami, eso no lo entiende. Papi no entiende más. Claro. Pero mami no entiende eso. Que yo, o sea, yo la gasolina, yo la pago. El carro, yo no sé. Pues yo, si me quedo a pie, yo busco. O sea, yo soy un joseador también. Me encanta josear por lo mío. Yo no sé, pero yo soy, me encanta estar yo solo, hacer mis cosas. O sea, no depender de papi, llamarlo, mira, dame 40 pesos para la gasolina. Me gusta tener lo mío. Me gusta vivir con papi todavía, porque obviamente tengo 18 años. Pero ya a los 21, 22, yo pienso irme para mi casa. Compré una casa. Y eso porque, no sé, en verdad, quiero hacer mis cosas. Y como te dije, la rutina. Yo siempre pienso, gym por la mañana, uni por la tarde. Y después, mi hora libre para mis panas, para hacer contenido, para grabar música. Para hacer lo que yo quiera. Y pues, algunas veces, pues, mami se mete y eso me... Claro, te mueve, te mueve. Sí, o sea, y yo lo hablo con mi psicólogo. Y es súper difícil que mami me entienda a mí y yo entender a mami. Porque es 100%, 100%. Pero eso se brega poco a poco. O sea, que estás yendo a psicólogo. Sí. ¿Y tú? Tú eres tu propia psicóloga. Vamos, estamos claros. No, tampoco así, pero no. Por lo menos todavía. He ido. Pero lo que pasa es que, no sé por qué, a mí yo pienso en psicólogo y voy al psicólogo a la primera cita y me siento ahí y me pongo a llorar. ¿No será que te faltan los puntitos? Que a lo mejor eso hace un... No, es mala mía, es un chiste de porquería. Es una mierda de chiste, lo tengo claro. No, pero es que yo literalmente entro a la sala, me siento y él me dice... ¿Cómo te sientes hoy? Y me pongo a llorar sin ninguna razón porque no es que me haya pasado nada malo en el día. O sea, o sea, algo malo, perdón, pero me pongo a llorar. Y no me puedo controlar y no me gusta llorar al frente de la gente, aunque me pasa mucho. Vamos a hablar de eso ya mismo, pero lo que sí les quería decir es que los felicito a ustedes dos, más allá de tus padres, que tuvieron la visión de llevarlos al psicólogo, porque la salud mental es tan importante. El psicólogo debe hacerte el promedio, un montón de gente necesita psicólogos. El país. O sea, el mundo, el mundo. El mundo, tienes razón. El mundo necesita un psicólogo. Y aunque tú creas que el psicólogo te va a refutar, todo lo contrario, el psicólogo te ayuda a tener esas piecitas en la vida para mejorar cada día. Lo que pasa es que, ¿verdad? No sé cuánto tiempo llevas, pero... Llevo un año, dos, por ahí. Y te pregunto, ¿es o no cierto que mientras más vas, mejor se entienden y mejor te aconseja? Yo he cambiado mucho de psicólogo, porque yo tenía una señora vieja. Si tú dices una señora mayor. Una señora mayor. Una mía. Te estoy triviando. Y una señora mayor. Y pues esa señora mayor me entendía, pero yo no la entendía en cierto punto. Ya. Yo creo que era muy vieja escuela. Total, total, sí, sí. Y entonces yo le dije, mira, yo te quiero mucho, pero yo no voy a volver. Y ahora estoy con un psicólogo más joven. Y el nene. Que es Barron, que en ese sentido. Que es Barron, sí. Así que yo creo que nos entendemos más todavía. Y tiene treinta y pico de años. Pero es que es bien importante que el psicólogo o la psicóloga tiene que haber química. No el primero en el que tú te sientas. También es un error y seguramente alguien está en psicólogo y no le funciona porque la persona. Claro, pues tiene que cambiar. O sea, tú tienes que cambiar. Hasta que des con quien es. Cuando das con quien es, para que te queda. Ahí te queda. Ahí te queda. Sí. Pero los quiero felicitar porque no todo el mundo de la edad de ustedes lo tiene así de claro. Tiene que yo lo necesitaba. Pero qué es cool. Es que yo pienso que todos lo necesitamos. Sí. No, que tú estés loco y tal. No, no. Y más que nada son herramientas. Yo creo que eso también. Para tú aprender a bregar con mamá, con papá, contigo, con la novia, con el novio, whatever. Sí, sí, yo creo también que las redes sociales han pintado a los psicólogos como si tú estás loco, tú tienes que ir para el psicólogo. Toda la vida, amigo. Antes de las redes sociales, los psicólogos eran para los locos. No, no. Así que eso es una percepción que hay que... Tú te sientas bien y se supone que vaya el psicólogo como quiera. Claro. Porque te sientas bien. Así mismo es. En verdad el psicólogo es muy bueno. Así mismo es. Entonces, cuéntame cómo es eso de que no te gusta llorar y que la gente te vea. Pues porque siempre... O sea, yo lloro y hay gente que me gusta o no que me guste, sino que no me molesta ni me incómoda que me pregunten qué te pasa. Ya. Entonces, pues, como que si me preguntan qué te pasa y yo no les quiero decir, pues, les digo, ah, no me pasa nada. Y entonces me dicen, ¿cómo que no te pasa nada? Si estás llorando. Y yo, ay, Dios mío, pero déjame en paz. Este, pero es que me cuesta abrirme a la persona. Y entonces, pues, prefiero no hacerlo. Claro, claro. Pero eso es algo que también tengo que trabajar. Claro. Así que... Claro. Pero sí, no me gusta llorar a la gente. Pero fíjate, me parece... Me encanta que estés tan clara en la vida. A tus 15 años. Para una señora de 40 años. Está en una viejita, en un cuerpo de una nena. Sí, sí. Por eso te hace... Te metes tres galletas. Es algo increíble. Es algo increíble. Le encantan los libros. Le encantaría él. Para él le gusta dormir temprano, para levantarse a las 5 de la mañana. No le gusta el teléfono. Sí le gusta. Bueno, le gusta, pero si no existiera, no le importara. Yo prefiero que no exista. Exacto. Le encanta la naturaleza. O sea, Paula es... No señora, te lo juro. Y ya que estás en ese flow, ¿qué es lo más que te gusta de Paula? ¿Qué es lo más que admiras de Paula? Quizás es la palabra correcta. Que está bien segura de sí misma. Esta Paula es una jodina y tres pendejadas. Sí, sí. Y Paula, ¿qué es lo más que admiras de Ocean? Mira las muecas que se hacen, qué espectacular. ¿Qué es lo más que admiro de Ocean? Este... No sé. Él, 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 él es... A mí me encanta como él es. Él es cariñoso, pero no cariñoso a la vez. Es serio, pero no es serio. Simplemente él, él, él es súper cool. Pero tiene que... Yo fluyo. Él fluye como el mar. Ah, eso sí. Como el Ocean. Te lo juro, yo fluyo tanto. Pues por eso que él te llama Ocean. Mi calendario, mi calendario está vacío. Imagínate. Y tengo tantas cosas que hacer, pero mira, mi calendario está bien vacío. Él me dice, ok, yo tengo una costumbre de que yo digo las cosas en orden de lo que voy a hacer el próximo día. Para tú tenerlo bien claro. Y cada vez que yo lo digo, al frente de él, dice, ay, pues no fluye. Porque yo lo que tú estás organizando su vida. Sí, o sea, Paula por la tarde, dice. Si yo te respeto como tú eres, fluyendo como el mar, déjame ahí ser organizada como el día. Sí, pero porque hay frente mío, porque hay frente mío, vete pa' tu cuarto. Pues vete tú pa'l otro lado. Porque ella por la tarde o por la noche dice, ok, yo voy pa' acá, voy pa' acá, voy pa' acá. No, no, pero imítamela, imítamela, imítamela. ¿Cómo, cómo yo lo hago? Ya, ya, antes. Ocean, yo voy para acá. No, yo nunca te lo digo a ti. ¿Ah? No, yo no te lo digo. También me lo dice a mí. Por si tienes algo conmigo, también me lo dice. Como que, ay, yo tengo esto, tengo la escuela, después tengo que style boss. ¿Qué? Quieres hacer algunas veces. No. Sí. No, tú me estás... ¿Pero cómo es que hace? ¿Cómo? No, yo no hago así. No, no, ella, ella. Yo no hago así, yo no hago así. No, no, yo... Es que me lo estoy inventando ahora mismo, el movimiento. No. Sí. Yo ni hablo así ni hago esos movimientos. Pues me dijo que te invitaran. Pero tú se la estás montando. ¿Ah? Tú se la estás montando, te la estás tripiando. No, 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 así, pero no habla así ni hacer esos movimientos. Pues tú se la es así. O sea, te estoy diciendo lo que tú dices, que tú tienes que estar, o sea, el día antes, tienes que decir... Ella está planchada. Y si no hace lo que dijo... Hay una crisis. Yo no sé, de verdad, pero yo fluyo, porque ya yo sé lo que tengo que hacer. Claro. ¿Qué tengo que hacer? Voy para allí, me levanto, mi cuerpo... Pues entonces, si tienes tu día organizado... No, claro que no, mi cuerpo se levanta solo, yo no tengo ni horario de... ¿Tú no tienes alarma? No, yo me levanto cuando mi cuerpo me diga. Espérate, ¿en serio? ¿Sin alarma? Sin alarma. ¿Pero tú tienes alarma? Yo sí tengo alarma. Hombre, por favor, igual que yo, yo estoy clarísimo. Si yo no pongo alarma... Eso es mentira. No tengo alarma. Dame tu teléfono. No tengo alarma. No, 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 no. Está ya, está ya. Ahora ya. Tú tienes... Es imposible. No tengo alarma. ¿A dónde llegas por la mañana al gym sin levantarte? A las 9 y media, yo lo sé en mi mente, y se levanta como a las 7, 6 de la mañana. ¿Viste, Paula? Pero, digo, ahora te voy a decir una cosa. Yo tengo un respeto absoluto por Ocean en este momento que se levanta solo. Fluye, está bien, pero mi cuerpo no se levanta a esa hora si no tiene alarma. O sea que, para que tú veas que el cuerpo de ella no fluye como fluye el tuyo. No, como una señora de 40, pues necesita alarma. Eso está, eso quedó clarísimo. Ya. Bueno, entonces, ok. ¿En la casa pelean? Todos los días. Pero hay respeto. ¿Cuál fue la última? Porque no nos damos. No, no, yo sé. Bueno, no se golpean. Ahora. No nos golpeamos. ¿Pero de chiquito se daban? Sí. No, sí. Sí. Ojalá, de pelito. Embusté. ¿Qué pasa con lo de eso? Porque cuando tú eras chiquita, yo la quería mucho. Ya no la quieres. Claro que yo la quería. Yo la quería mucho. Yo la amo. Ya no nos soltaba. O sea, Paula era muy cariñosa cuando era bebé. Cuando era, imagínate, mi cumpleaños, yo la pasé en el hospital esperándola. Porque yo cumple el 21 de febrero y ella cumple el 22 de febrero. Eso es el mandat hasta el máximo. Entonces, a mis tres años, mi bizcocho lo picábamos, toda la familia a esperar a Paula. Y yo, pues, yo tengo ese recuerdo. Yo sé que hice todo ese día. Y yo tenía tres años. Y te lo juro que yo tengo imágenes de ese día. Wow. De cómo cogía a Paula. Mamita, mamita regalándome muchos regalos. Mamita es tu abuela. Sí, mi bisabuela. Tu bisabuela. Sí. Wow. Mi bisabuela. Es la abuela de papi. Wow. Entonces, ella siempre estaba conmigo de arriba a abajo porque había una enfermería de esta y había un juguetito de dos, tres pesos. Y ella me compraba todo lo que yo quería. Y cada cierto tiempo yo bajaba con mamita. Yo quiero este ahora. Y ella me lo compraba. Y mamita me dijo que cuando yo estaba por nacer, él dijo, vamos abajo a comprarle maquillaje. ¿Sin saber que tú eras nena o ya se sabía que? No, si ya se sabía. Estaba en el hospital. Bueno, yo también estaba en el hospital. Sí, por supuesto. Pero vamos a comprarle maquillaje ya. Maquillaje, sí. Para que cuando nazca la maquillemos. Exacto. Entonces, yo la cogí. En la casa yo dormía con ella. Ah, qué cool. O sea, estábamos juntos siempre. Yo no me acuerdo nada de eso. Exacto. Entonces, ahora cuando tuve mentalidad. Cuando ella no se acordaba, tú le dabas el pelo. No sé. Peleamos por hermano. Claro. Hermano. O sea, eso no es mal. Pero me molesta porque ahora es bien difícil abrazarla, darle besito. Es bien difícil. Porque es una viejita. Sí, exacto. No hace suena mayor. Pero a las viejitas le gustan los besitos. No. Pero ella es bien difícil. O sea, su espacio... Son privados y son muy de ella. Son bien difíciles y son bien... Y entonces, en el caso tuyo, como él fluye tanto, a veces tú vas y lo buscas y no está. Porque está fluyendo. ¿Verdad? Se fue a fluir. Yo... Es que a mí no me gusta mi casa. A mí no me gustan las casas. Ah, ya. Yo... Yo sé... A él le gusta estar en la calle. A mí me encanta estar en la calle. Y eso suena mal. Porque no... No, pero como que estar por ahí. Exacto. Fluir. Sí, sí, jangueando. Fluyendo. Fluyendo. Ay, Dios mío. O sea, ya me tienes mala con el fluir. Yo me levanto. Lo más rápido que puedo. Me visto y me voy para el gym. En el gym yo estoy dos horas. Ahí. Con mis panas. Después voy para casa. Lo más rápido me baño. Lo más rápido me he visto. Y me voy para allá. Para la uni. Y después de la uni, si no tengo uni, como quiera me voy. Tengo algo. Me voy a inventar algo. Claro. Estoy con Luis. Voy para Caguas. A mí me encanta guiar también. Qué bien. Voy para Caguas. Si tengo que ir para Caguas todos los días. Tengo que ir para Caguas todos los días. A ver a mis amigos. No sé. Yo soy así. No sé. De verdad. Ah, pero cuando es para verme a mí no va. Ay, Dios mío. Paola. Qué dramón. Qué dramón. Qué drama. ¿Verdad? Paola, la pregunta que te hago. ¿Cómo tú te manejas las novias de tu hermano? ¿Cuántas novias has tenido oficiales? Dos. Tres. No conteste. No sé. Déjalo ahí. ¿Cuántas han sido? Dos es un buen número. Dos. ¿Han sido tres? Dos. Yo creo que... ¡Dos hombres! Él está fluyendo. Tres oficiales. Sí, es verdad. ¿Quién? 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 No, espérate. No. 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 Embuste. Ah, esa era también. Tres, tres, tres. Ya, ok. Pues fíjate, las tres que han tenido me han caído bien. Sí. Es que yo no me fijo en lo físico, para nada. Yo me fijo en su futuro. Ah, miren. ¿En su futuro? ¿Cómo son? En su futuro, porque su futuro depende de su personalidad. Yo voy a contratar a Paula para que en este podcast conmigo. Su futuro depende de su personalidad. Sí, Paula. Porque si hay nenas que... Es verdad, es verdad. Ya habló, de verdad. Ahora es verdad. Sí, pero lo pensó. Lo pensé. No, pero las... Las tres me han caído bien. Y yo las trato normal como si fueran amigas mías. Y en el caso tuyo, ¿cómo tú manejas los novios? Es que Paula no ha tenido novios, ni jebo, ni nada. Y el día que tengas. Ah, chupa. Dime, papi. Ya tú sabes los códigos, ¿verdad? Sí. Eso es que te iba a preguntar. Está todo muy bien, pero mira, estas son las reglas, papá. Estas son las reglas. No, ella lo sabe. Ella lo sabe. Y papi, ella también lo sabe. Papi está pendiente también. No, pero en verdad, Paula va a elegir también ese novio o ese jevito que no va a tener problema porque es que Paula no va a tener un loco. Paula va a elegir muy bien. Bueno, Paula dice que el primer novio es para quedarse para siempre. ¿En esa? ¿Ese es el plan? Es que, es que, pues... Debe ser así, debe ser así. Es que lo que es, lo que es. Sí, claro. Pues muy bien. Igual no, yo no lo escojo. Como una vieja. Eso lo escoge Dios. Ah, qué bello. El novio lo escoge Dios. No lo escoge yo. Así que cuando llegue, yo voy a preguntarle a Dios. No, cuando llegue tú vas a mirar para el dios. ¿Este es el que es? ¿Este es el que tú quieres? Porque si no me voy. No, sí, así ha sido, este... Y todavía no ha llegado, así que estoy esperando en él, así que... Ay, qué bello. Pero... Sí, para mi católica. Sí, para mi católica. Bueno, hablemos de la obra. No, pues ya. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo fue este movimiento de cuello aquí? ¿Tú qué vas a hacer? Eso. ¿Cómo, cómo, cómo es ese flow? Es la primera vez que están con tu papi en teatro, porque... Y en teatro full. Por eso, porque hacen podcast, hacen conversaciones en casa, que eso lo hemos visto todos. Sí. Mano, sumamente agradecido con papi por darnos las oportunidades. Aunque sea nuestro padre, esto es un trabajo. Así que tú tienes que hacer lo tuyo, tú sabes lo que tienes que hacer y tú tienes que aprender. Y esto que tú me estás diciendo, ¿eso te lo dijo tu papá o esto tú lo has aprendido? No, yo lo sé. Yo sé el esfuerzo que papi está haciendo para aportar en nosotros, porque eso es lo que está haciendo él. Aportar en un nombre, adolescente, la obra. Y nos ha ido súper bien. Él ha visto nuestro crecimiento como actor, como actores. Vamos con Noiwi, con la mejor actriz. O sea, ella es la mejor maestra. Sí, la caballota. Nos ha ayudado un montón. Sí. En los ensayos nos va sumamente bien. Ya yo me sé, por lo menos, el primer acto completo. ¡Wow! Estamos por un buen camino. Y esta es la primera obra teatral de ustedes. Sí. Yo cogí la forma de disfrutarme cada ensayo. Ah, bueno, porque tú estás fluyendo, papi. Estamos clarísimos en eso. Así que yo me disfruto cada momento, me disfruto cada línea. Y pienso que soy, o sea, yo actúo de Ocean. Pero en un Ocean debe ser un poquito diferente en el sentido de que... A tu persona. A mi persona. Y es bien difícil actuar de sí mismo. Te tengo, lo tengo clarísimo. Y te admiro por eso, porque lo puedan hacer. Es bien difícil porque, aunque tú algunas veces no sabes quién eres tú, en el sentido de que yo hago eso, o yo me estoy disfrutando cada paso de los ensayos. En verdad que sí. Y en el caso tú y yo, Paula. Pues ha sido algo nuevo, pero brutal. Es una experiencia única y también, como es la primera obra, pues hay nervios. Claro. Pero estamos con el equipo de trabajo que tenemos, que son familias. Gracias a Dios, pues estamos respaldados. Ah, mira qué bien. Y ellos nos tratan súper con amor y nosotros, a ellos hay mucho respeto, hay mucho... Es brutal trabajar con ellos y que ellos nos vean crecer y nosotros crecer con ellos. Qué bien. Así que... Qué bien. Y a ti te dan nervios. ¿Sientes un poco de nervios? A mí me da ese día. Sí. Y no ni ese día, eh. Antes de salir, porque ese día yo... Ah, pues... Sí. Cuando entramos, cuando nos enteramos que íbamos para el Choli, yo estaba bien emocionado. Como que... ¡Puro! Ahí canta todo el mundo. ¿A mí? Y nosotros tomamos... Todo el mundo se estrena en el Choli. Literal. Eso es un piquete. Nuestro debut. Nuestro debut. 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 Fue un Choli. Entonces tú, eso es un piquete heavy. Y entonces, también agradecido con Papi por darnos la oportunidad. Claro. Y entonces, yo estaba bien emocionado. Entonces, cuando veo la cantidad de gente que nos va a ver, y como no sabíamos el flow, porque lo habíamos ensayado, y ese libreto nos lo dieron como tres... Como tres días antes. Como tres días antes. Lo que hicimos en el Choli fue como tres días antes. Eso no estaba planificado. Entonces, esos tres días fuimos con el Will, obviamente, pero yo decía, yo decía, ya antes esto está bien... Empaquetado de gente. Está soldado. Claro. Soldado. Y yo estaba bien nervioso. Igual lo sabes. Estaba bien nervioso. Cuando estábamos en la escalera, a punto de salir. Claro. Y también cuando no había gente. Yo en el ensayo estaba bien nervioso también. Claro. Es que es imponente ese escenario. Y entonces, o sea, todo el mundo te va a ver. Lo están grabando. Miles de personas lo están grabando. Papi lo está grabando para promocionar la obra. O sea, que no puedo hacer una careta. No, señor. Así que, aunque hay caretes, pero la gente puede entender que... Sí, sí, sí. Hay un margen. Pero yo quiero representarme, ¿me entiendes? Así que, nos fue bastante bien ese día. Me lo gocé, me bajé y yo no quería salirme del escenario. Eso es lo que Papi dice siempre. Siempre va a haber los nervios cuando esté la cortina cerrada. Exactamente. Pero cuando esa cortina abra y diga la primera línea... Buenas noches. Tú vas a seguir. Se acabó. Porque ya tu mente está organizada en decir esas palabras en el momento que... Así es. Y cuando tú sales de ese teatro, tú no te quieres bajar del teatro. Qué bien. Qué bien y que están así de claro. ¿Tú te sientes igual? Sí. Sí. Y pero yo... Pero en eso del Sholly, yo estaba súper relax. Antes de salir y entonces unos minutos antes de que empezara el concierto como tal, a mí me entró una cosa mala. Un paniqueo. Y mi tío estaba allí y él me vio mal. Yo estaba, se me salían las lagrimitas. Tenía muchos gases. Estaba tomando una... Sprite. Una... Sí, una spray. Y me dijo, Pau, ven acá. Porque mi tío es una persona con mucha sabiduría. Sí, el hermano de mami. Sí. Y me dijo, Pau, ven acá, vamos a salir. Y me dijo, Pau, mira a esta gente. Esta gente son tus corillos. O sea, tú no tienes... No tiene que haber un... Una distancia. Sí, pero no, no tiene que haber un... Una distancia. Una distancia. Entonces yo lo sentí más close ahí, que él me dijo esas palabras. Y pues, de ahí me sentí más segura. Y cuando íbamos a salir, yo estaba chilling y yo estaba nervioso. Pero igual... Qué bien. Lo hicimos bastante bien. Y yo pensaba que iba a ver a todo el mundo. Pero no, porque las luces te dan. No te dan, exactamente. Y yo creo que algunas veces, en algunas fotos, yo salí como que... ¿Cómo era que salía? ¿Cómo era que salía? ¿Cómo era que salía? Estas gafas bien oscuras. Que yo no... Y que digan... ¡Me mando arriba, los de atrás! Subieron las manos. Yo no me he visto. Para mí que lo subieron un carajo. Yo no vi nada. Para mí que lo subieron. Si lo subieron bien, si no tan bien, yo estoy haciendo lo mío. Eso está bien gracioso. Qué bien. Qué bien. Qué bueno. Yo me alegro mucho que estén en ese flow. Y les tengo que decir a los dos que no me los esperaba así. No pensaba que tú ibas a ser tan... La palabra que tengo en la mente es brillante. Te considero inteligente, brillante, astuta. Y a ti te considero, by far, más cool de lo que yo pensaba que tú eras. Yo soy cool. Yo creo que ella ve tan cool. Pero fíjate, es que no... No te... No te... No... Digo, no... No es que los he visto mucho. Pero no... Yo no pensaba que ustedes eran... No pensaba que ustedes estaban tan claros. Y eso me encanta. Me hablan muy bien de tu papá y de tu mamá. No, papi y mami han hecho un buen trabajo. Y me hablan muy bien de ustedes dos. Y veo que entre ustedes dos hay un baile tan cool. Lo más impresionante es que no estuvieron bien chamaquitos. Mami me tuvo a los 20. Imagínate tú. Chacha, a los 20 años. En verdad, pues siento que cuando las madres son de 20 años, en verdad no están tan pendientes a los hijos. Y mami cerró su carrera para estar en la casa. Para criarlos ustedes dos. Para ser ama de casa. Qué bien. Y papi se fue para la radio. Claro. Gracias a Dios. Dio el palazo que dio. Dio el palazo. Que sigue dando. Amén. Mira, yo le ofrezco a mis invitados, no sé si lo saben, le ofrezco a mis invitados que antes de terminar el podcast me hagan una pregunta a mí. ¿Quién tú eres? Genial. Sí, porque es que de verdad... Fantástico. Eso es una muy buena pregunta. Yo estoy viendo que tú estás desde 1900 y pico. ¿Tú me estás diciendo viejo? No. Ah, ok. Mira. Una larga carrera. Sí, sí. Exactamente. Lleva un par de años. Sí. No sé quién eres, en verdad. Pues fantástico. Pues mira, yo soy un tipo que se cree que puede cambiar el mundo detrás del micrófono. Ok. Y entonces usa el micrófono para hacer chistes, para darle la vuelta a la cosa, pero siempre buscando las cosas importantes de la vida. Me encanta, me encanta la cámara. Cuando esa domiguita se prende, yo... Entonces, pues tengo una carrera en televisión bien, bien interesante, de casi 30 años. La televisión ya ahora está en otro lugar. Y esta, esta es la nueva televisión. En YouTube y las redes sociales. Yo creo que está muy cool porque supiste evolucionar tu carrera. Claro. Y aunque tú tienes tu edad, está upgraded con YouTube. Y eso no todo el mundo lo hace. Y la gente que fue vaga o no vio a YouTube... Como una opción real. Como una plataforma. Mejor que televisión porque... ¿Quién ve televisión? Ahora mismito es muy poca gente. Mucha poca gente. Sí, sí. Pero nos entendimos. Sí, sí. Mucha poca gente. Eso es mucha gente que es poca. Yo fluyé hasta con las palabras, ¿viste? Yo fluyé hasta con las palabras. Los periódicos, ¿quién los ve? Nadie. Todo el mundo está aquí en el teléfono. Y tú tienes una herramienta... Pero los periódicos se han hecho digitales. Sí, pero él está hablando del periódico físico. Ah, el físico. Nadie. Nadie. Y me gusta porque tuviste la visión de... ¿Y tú ves lo nuevo? Vamos a ver en YouTube. Claro. Bye, televisión. Y lo que entonces traigo aquí, pues, mi experiencia, ¿no? Todos mis años de hacer 40 cosas. Porque, por ejemplo, tú no sabes... Ustedes no saben que yo... ¿Saben qué son los Gama? Los Rayos Gama. No. Ok. Eso es un grupo de sátira política muy famoso en Puerto Rico. Que lo hacían cuatro personas muy importantes en Puerto Rico. Todavía está vivo Jacobo Morales, Sibirio Pérez y Soncha Logroño. En tres de los Rayos Gama falta Horacio Olivo, que ya falleció. Pero hago esta historia porque los Rayos Gama hicieron un espectáculo en el 1888, creo. Y yo corrí desnudo. Yo peleé para abajo y corrí en pelota, de punta a punta, en la boca del Centro de Bias Artes, en la sala de festivales. Sí, hay gente. Para hacer un show, para hacer reír a la gente. Sí. Para hacer reír a la gente. Sí, pero nada más corriente de la barra. Y cómo corrí, papá. Y yo a las millas. Entre más rápido y más. Qué, qué, muchachos. Y yo a las millas corriendo. Pero lo que les quiero decir es que... Que... O sea, cuando uno es más joven, pues, uno hace un montón de cosas, ¿me entiendes? Y se tripea muchas cosas. Bien, cabrón, papá. Bien, bien duro. Ya, ya, ya duro. Yo haría eso, en verdad. Yo pienso que... Es que llamo lo que me digan. Pero ahora te voy a decir... No, y te lo voy a poner en el contexto en que ocurre. Muchísimos años antes, en los Óscares, ¿conocen el premio en los Óscares? Sí, sí. Ok, pues, ese evento es en vivo. Hace huele mil años, en el setenta y pico, están dando un premio. Y un tipo corrió desnudo por detrás del presentador. Entonces los Gamma hicieron una parodia porque iban a poner una playa nudista en Vieques y empezaron a cantar una canción de eso. Y entonces Silverio dice, sería cool que alguien corra desnudo y eso nos obliga a parar el show y a hacer un intermedio. Y yo dije, yo lo hago con una condición. Y me dicen, ¿cuál? Aquí es que tú te das cuenta que uno peca de ridículo. Que me pongan una peluca para que la gente no me reconozca. Ah, sí. Claro que te reconoceran. El único lagartijo, flaco, alto, corriendo por allí era yo. Que, carajo, ¿con quién me voy a confundir? No, más nadie. Pero, nada. La gente se empezó a reír después que yo salgo de escena. Porque la gente estaba como que confundida. La gente no entendió qué pasó aquí. Porque cuando yo salgo hay un spotlight, hay un perseguidor que me agarra y me sigue. Silverio Pérez me trata de aguantar para girarme de frente y que la gente me vea. Ay, Dios mío. Pero cuando yo lo veo y me doy cuenta que ese es el truco de él, yo dije, ah, 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 ah. Más rápido con él. Yo tengo patas largas, papá. Yo metí un brinco de lagartijo de garza por encima del monitor y no me pudo coger. Y yo salgo de escena. Y yo tengo en la punta a esta amiga mía esperándome con una bata. Y yo me meto las manos en la bata y me tapo y me voy para el camerino. Cuando estoy dando la vuelta por detrás, es que la gente se empieza a reír porque la gente, pero vete. Aquí acaba de coger un tipo, no jodas, vete para el... ¿Qué tú me estás diciendo? Y entonces es que se empiezan a reír. No sé si te contesté tu pregunta, pero me gusta mucho. Creador de contenido. Literal, en este momento se llama creador de contenido. Antes era productor de televisión. Pero ahora soy creador de contenido. Produce muchas cositas en televisión, operación chef en Telemundo, un montón de cosas bien divertidas todas ellas. Que bueno y gracias por explicarme. Y seguramente hay gente que no sabe... No, te lo agradezco porque de tu generación nadie sabe quién de Andrés yo soy. ¿Tú me tienes una pregunta? O la pregunta de él tú cogiste por un... ¿Te puedo preguntarle a ti? Claro. ¿Qué edad tú crees que yo tengo? 6-4. ¿Cuánto? 6-4. Uh, ¿y tú? Bueno, la pregunta es tuya. Ni tan arriba, ni tan abajo. 6-4 tampoco tan mal. 6-5. Ninguno de los dos la pegó. Y quiero que sepan que es la primera vez que me dan esa edad. ¿Pero esa es malgua? Ninguna. O sea, alto. ¿Te pusimos bien alto? Sí, yo tengo 6-1. A ver. ¿Cuánto salgan? Pero estoy acostumbrado a que me digan... Tú estás como en los 50 y algo. No estoy acostumbrado a que me digan... No. Pregúntame si me importa ya. En esta etapa de mi vida no me importa eso. Para nada. Para nada. Pero qué cool que lo vieron ahí. 6-4, sí, sí. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. Sí, me gustaría pedirles antes de terminar sus redes sociales, ¿verdad? Si tienen, para que la gente, pues... Yo me imagino que a ustedes no les hacen falta muchos seguidores más de los que ya tienen. Pero nunca están de más. Exacto. Así que, por favor. Nada, pues a mí me pueden conseguir como Ocean Pabón en todas las redes sociales. En TikTok, Ocean Pabón PR. Yo, Paula Pabón con dos Ns al final. ¿Y por qué dos Ns? Porque no se podía con una N. Porque ya estaba cogido. ¿Y fuiste Paula Pabón? Pabón, sí. Otra información, la taquilla para la obra es en molusco.com. Las fechas son 2, 3, 9 y 10 de septiembre. Caguas. Yo espero ver esta ahí, en verdad. Papi, eso es un montón. Eso es una sala bien grande y bien espectacular. Sí. Bueno, yo creo que me dijeron que es la más importante del país. Bueno, la de Caguas es la más grande. Es más grande que Beas Artes de Santurce. No es la más importante. Bueno, vamos a definir importancia. Es una sala muy importante, muy importante. Y yo te diría que está cónsono con el Centro de Beas Artes, que está en Santurce, pero el Centro de Santurce tiene tres salas. Y en Caguas está la sala en la que ustedes van a estar y además está el monero, que es un café teatro que hay en la parte de abajo. O sea, que no tiene la misma configuración de espacio. Pero, indudablemente, es la más grande. Y si tú me preguntas a mí, para ustedes debe ser la más importante porque es donde ustedes están debutando full. Y eso hace la sala más importante. No, escribe a la papi. Dame dos taquillitas. No, papi, yo las voy a comprar. Es que hay que apoyar la casa. ¿Qué te pasa? Si nosotros no nos apoyamos, ¿quién nos va a apoyar? No, 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 no. Yo las mías las compro. La obra es para todas las familias. Eso es importante, eso es importante que la gente... Yo pienso que lo que estamos haciendo también está cool porque yo creo que estos padres nuevos nos están acostumbrando a ir a los teatros con sus hijos. Eso es importante. Y en verdad, el teatro es hermoso. Eso es importante. Bueno, tampoco el cine tampoco está tan lleno. No. Como dije, todo es digital ya. Exactamente. Así que yo creo que es un buen debut y también para que los chamaquitos se acostumbren a ir a los teatros. Pero antes, para tu época, el apego de papi, eso era teatro todos los fines de semana. Así mismo es. Así mismo es. Y comprar los boletos ese mismo día, ni online. Y dame una fila, haciendo fila. Sí, en verdad. Y además te digo algo, cuando tú entras al teatro, el olor del teatro es diferente. Eso ya de por sí te transporta. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y el transmitir algo al público y que el público lo atrape y diga. Así es. Es como un libro. Así es. Es como un libro. Leer un libro y tú dices, este libro está brutal. Yo no leo, pero... Tú te imaginas que es así. Sí, me imagino que es así. Como que, me encanta, me encanta. Y que lo termine y, ay, no me quiero ir de aquí. Así que yo creo que es eso. Así que todos los chamaquitos de nuestra edad, vayan para allá y disfruten. Eso es un jangueito también. Así que vayan para allá. Está entrenado. Ocean. Encantado. Gracias por la invitación. Ha sido súper cool. Y a usted, joven, me voy a poner de pie porque... Te voy a dar un besillo de la mano. Ha sido un placer conocerlo. Muchas gracias. Espero que lo hayan pasado bien. Súper. Yo lo pasé súper bien. Yo espero que ustedes hayan disfrutado muchísimo conociendo a estos jóvenes y aprendiendo. Saben que queremos leer todos los comentarios. Usted ponga todo lo que usted piensa de esta nueva cepa. ¿Ok? Y como siempre decimos, nos vemos en la próxima. Gracias.